En estos últimos días, desde hace un tiempo, en realidad los santafesinos nos acostumbramos a ver densas columnas de humos que provienen de la zona de islas. Muchas veces nos preguntamos de dónde puntualmente o qué es lo que está sucediendo. Lo vamos a saludar a Roberto Rioja, que es el director de Protección Civil, con él vamos a conversar en esta mañana. ¿Cómo le va, Rioja? ¿Cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Bien, muy bien. Bueno, puntualmente le queremos preguntar acerca de la situación planteada en estos últimos días con los focos de incendios. ¿Cuál es la situación actual a esta jornada? La verdad que estamos complicados. Se está dando un fenómeno, no solo de la bajante del río, de la gran sequía, salir de muchas gradas, sino que en los últimos días se está dando variación de viento, tanto del norte como del sector sur. Y esa variación de viento y con un muy bajo porcentaje de humedad ambiente, bueno, están todos los pronósticos a favor de que los incendios puedan prosperar. Más allá de que sabemos que el juego no nos inicia, solo siempre hay una intención, puede ser un error humano, ¿no? Y cuando se dan estos días de viento hace que se propague con facilidad. Hoy es el quinto día que estamos trabajando en la zona, hoy ya estamos terminando una reunión acá con la gente operativa de nuestra Secretaría y estamos armando el esquema para poder atacar no solo con brigadistas que en un principio de esta mañana vamos a hacer llegar por agua, hasta tanto están haciendo un service que demora unas horas, al helicóptero que está de nación, pero eso es con las horas de uso que tiene, hay que hacer un service cada tantas horas. Bueno, mañana le van a hacer eso y en la tarde ya seguiremos también con el helicóptero y vamos a trabajar con aviones hidrantes para ir pegando los impactos en los focos donde vayamos determinando que son de mayor importancia, ¿no? Y lo que habla del humo, sí, es real, y según cómo nos vaya girando el viento, nos trae para la ciudad o no, ayer a la tarde ya, media tarde, casi fin de tarde, giró del sudeste y ahí sufrimos un poco el olor de humo y bueno, vamos a tener unos días así complicados, pero bueno, estamos trabajando en el tema, nosotros esto de que te digo que hace cinco días que trabajamos porque nos queríamos anticipar a que no sea tan grande esta cantidad de fuego que tenemos alrededor de la zona metropolitana y destacar también que trabajando junto nosotros en estos esquemas con la gente de salud, de seguridad y de medio ambiente en la provincia y una buena relación que tenemos este año y que nos permitió trabajar con mucho más rapidez con la provincia de Entre Ríos si necesitamos algunos medios, trabajamos en forma conjunta porque las guías las compartimos de alguna manera y gente de Nación también que nos permite poder ser más efectivos en la respuesta, ¿no? También destacarte que tenemos problemas en el sur de la provincia así que la gente de Entre Ríos, hemos armado otro operativo ellos están atendiendo allá en la zona de Villa Constitución, San Nicolás y trabajando en aquel esquema y nosotros en este lugar Básicamente nos está contando también cómo se arma el operativo le quería preguntar acerca de este combate que se da al fuego que por lo que dice se da por tierra, por aire y con qué cantidad de brigadistas Bueno, eso depende, justamente hoy estamos hablando que vamos a ampliar si esto a partir de hoy si necesita más brigadistas en vez de trabajar con dos brigadas como estamos haciendo en los dos lugares con 30 brigadistas, ya pusimos una alerta naranja a los brigadistas de bomberos voluntarios de la provincia de Santa Fe así que seguramente a partir de hoy o mañana de persistir esta situación vamos a empezar con unos 15 brigadistas más en los distintos focos y poder trabajar en forma más rápida y en distintos lugares para poder sonar Usted decía recién que a la bajante se le suma el efecto del viento complicando la situación porque además, digamos, complica lo que es el combate mismo del fuego por estas horas ¿Se puede decir que la situación está controlada o es controlable lo que está sucediendo? Sí, es controlable lo que sucede es que a veces cuando trabajamos en un esquema y nos rota el viento el viento es terriblemente tramposo para nosotros porque nuestros brigadistas hacen un trabajo artesanal el trabajo del brigadista es armando contrafuego haciendo abras para que el fuego, a ver si de ahí lo podemos frenar y después con impactos de agua o con motobomba frenado, la verdad pero cuando nos gira el viento, a veces trabajamos 3 horas en un esquema nos rotó el viento 30 grados obliga a trabajar desde un principio otra vez en otro sector pero bueno, son las reglas del juego son las que nosotros sabemos que nos puede pasar y bueno, hay que trabajar tenemos un grupo humano la verdad que el brigadista de la provincia de Santa Fe ha formado una brigada que nos está dando muy buenos resultados tuvimos la suerte de que elegimos bien y que respondieron muy bien y bueno, este trabajo se va viendo más allá de estos problemas que tenemos estamos labrando que no sea tan grande como nos había sido un año pasado ¿En qué radio de acción están trabajando? ¿En qué superficie están trabajando con los focos de incendio? Mirá, lo que yo estoy hablando de la zona de Santa Fe es todo lo que es la zona metropolitana entre Santa Fe y Paraná con un radio de controles diarios de 30 kilómetros hacia el otro y vamos modificando según como van apareciendo los focos porque una vez que sucede esto cuando el viento y la sequía a veces estamos trabajando en los focos y a las dos horas nos aparece otro foco lo cual hace que se tenga que hacer un sobrevuelo y definir si es necesario atacar ese foco si tiene mucho a consumir o no Más allá de la bajante que es un fenómeno natural usted en el comienzo de la entrevista habló de la situación que se da con errores humanos a veces ¿los focos de incendio también se producen por el error humano? Cuando se inician generalmente es difícil que un juego en invierno arranque solo porque no son tan altas temperaturas empiezan a jugar factores y a veces un error humano hace que después por el viento el otro se vaya desparramando a distintos sectores del juego una chispa que voló arrancó con este viento este terrible y de esto que te comenté antes la muy baja de la media ambiente ayer hablamos en un momento el 25% de la media ambiente es todo muy muy seco en la noche no se recupera la humedad entonces es fácil que esos puntos de calor que están abajo y no los vemos temprano a partir de las 11 de la mañana empiecen a surgir Esperemos que mejore la situación Rioja, gracias por este contacto con Buen Santa Fe ha sido muy amable Gracias a ustedes y gracias por ayudarnos a esto a difundir yo creo que más allá de todos estos problemas importantes los de ustedes porque la gente más allá de todo creo que hay un sector muy grande que va tomando conciencia por todo lo que ustedes informan y estamos evitando algunos problemas Que tenga un buen día Buen día para ustedes Roberto Rioja es el director de protección civil hablando de la situación planteada con los focos de incendio en los últimos días desde hace bastante ya que venimos hablando de lo mismo